Así como cuando quieres grabar un video y tu hija no quieres salir en tu video, pero yo la obligo por apoyo. Dale, vale, dale, dale, vale. Mira la cámara, dile hola. Decí, holi. Vale. Ustedes la waterpolista más arrecha del Zulia para Chile, echandole bola. Lo sé. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dígame ella! ¡Vámonos! ¿Quién es la niña bonita de mami? ¿Quién es? Dime quién es Yo ¡Ay, asco, vale! ¿Quién es? ¿Quién es la niña bonita de mami? Saluda, saluda, saluda ¡Holi! ¿Cómo dice mami? ¿Cómo dice mami? ¿Y cómo dice? ¡Vámonos! ¿Y qué más? ¡No sé! ¡Holi! Así no se sirve, ¿eh? ¡Vámonos! Yo quiero que ustedes me digan Tengo cara de qué 1. Cansado 2. Agotado 3. Deterio Dada vuelta nada 4. Mamada 5. ¡Qué de marica! ¡Qué de marica! ¡Eso es bullying! Y ella se ríe Díganme de qué tengo cara, a ver ¿De qué tengo cara? Pero yo tengo cara de ¡Exitosa! ¡Mamada!